Muy buenos días, aquí estamos en un nuevo programa de Coaching on Radio y Televisión, muchas gracias por estar ahí uno de los primeros programas de la nueva temporada del 2017-2018 como ven yo no he vuelto todavía de vacaciones lo cual espero que no les moleste demasiado porque me lo estoy pasando muy bien unos señores que se han vuelto y han vuelto a trabajar y han vuelto con su maravilloso torneo el séptimo circuito Senior Turismo de Galicia son de derecha a izquierda, por antigüedad en mi conocimiento Javier de la Cerda el señor Echevarría don Miguel Echevarría y Manuel Alegre, tres miembros de la organización de este torneo que ayer tuvo una prueba significativa e importante en un campo del País Vasco y que me vais a contar vosotros, Vaso Zabal bueno, perdón, de Navarra, efectivamente por suerte es de Navarra todavía, o sea que se mantiene independiente vale, contarme cómo fue el torneo, la gente que estuvo cuán duro fue la prueba, qué tal fue la organización, qué tal lo pasaste y si lo disfrutasteis el programa es vuestro, como siempre bueno, si quieres empiezo yo, yo te cuento que Zuasti ya es casi una prueba casi obligada en el circuito es un campo que salió prácticamente un año se ha mantenido a lo largo de las ediciones es un campo, como campo de golf es fantástico unas instalaciones más difíciles y una organización fantástica el día que hemos tenido acompañado también hemos tenido un día buenísimo últimamente nos comentaban aquí que la climatología no estaba siendo tan favorable pero ayer, de verdad que ha sido un día soleado un día fantástico bajo algo las condiciones del campo eran idóneas a pesar de tener un grano muy seco el campo estaba en unas condiciones buenísimas los lunes, los tis, las calles y hemos pasado una jornada divertida los jugadores lo han pasado fantástico y realmente la acogida ahí ha sido, como todos los años con caras muy tradicionales con gente ya que año tras año idealiza aparte con sus camisetas sus polos de otras selecciones sabes que hay un cariño y que hay una idealización muy grande en este circuito bueno, o sea, ha sido un éxito una vez más 90, 80, 90 y tantos jugadores 93 sí, o sea, que estáis ahí, ¿no? siempre estáis por encima de 90 mínimo hombre, podríamos haber y no sé, he ido a 110 jugadores pero hablando con es una salida tiro entonces, hombre, queremos que la gente que el juego sea fluido que la gente pase bien y que nos esté esperando, ¿no? entonces tenemos tenemos esto, ¿cómo se llama? preferimos pero muy bien muy bueno con Enrique y sobre todo la organización en cuanto al campo y la colaboración del campo con Fernando Núñez al frente que es un crack y es un gran es un gran profesional pues ha sido todo no conozco el campo ¿cuán duro es? para un señor como yo, por ejemplo no, no tiene un par de cuestecitas pero vamos date cuenta que estamos en el norte y la gente en el norte ya sabemos bueno, son de otra pasta bueno, entonces con lista de espera o sea, podíais haber metido cien típico personas increíble muy bien, muy bien oye, vais a continuar a lo largo del mes de septiembre con tres pruebas más de hecho mañana hay otra, ¿no? sí, bueno mañana para acabar esta entrevista partimos hacia San Sebastián y mañana celebraremos la cuarta prueba en en Vaso Zaval el campo que dirige John Urbina y también ha sido sede varias veces ya en este circuito y el cual pues también tiene una consolidación buena en el en el circuito senior nuestro ¿no? es un campo que acoge y también hace hace mucho por ser sede y bueno desde la dirección de turismo esto también influye en cuanto a ganar números para poder ser sede que mucha gente tanto en el norte como Castilla Madrid o cualquier comunidad quiere serlo mañana tendremos una participación de 100 jugadores creo que también la climatología va a ser buena y bueno es la antepenúltima prueba la semana que viene continuamos y finalizamos martes y jueves por orden en Sevilla en Zaudín y el jueves en un clásico ya quizás el que más del circuito no sé si debe ser pleno de ediciones pero casi si no en el RACE de Madrid también con una participación pues full dentro de las posibilidades que tenemos en el formato que queremos para este torneo que es una salida a tiro y que sea un juego fluido y por eso debemos doblar como mucho 8 o depende del campo 9 hoyos para 104 108 jugadores como mucho aunque bueno sabemos que en algunas series podríamos haber llegado a muchos más jugadores ¿no? Sí, claro yo voy a estar en el RACE porque ha tenido el detalle Javier de decirme que fuera a jugar y ya me gustaría pero no tengo tiempo el jueves porque se me han complicado las cosas pero ¿os parece que nos veamos el jueves los 4 y hagamos un programa allí y charlemos un poco de todas las pruebas y comentemos con más detalle? Muy bien pues fenomenal y nos veremos Sí, yo creo que puede ser muy interesante además es un campo que yo le tengo especial cariño igual que como veo que le tenéis vosotros por lo clásico en la prueba siempre he estado unido al RACE incluso he trabajado allí en otra época y me gusta mucho ese campo lo he jugado muchas veces es un campo con mucha tradición y solera no solamente en Madrid sino en toda España ¿verdad? No, sí, claro bueno, el RACE y un poco todos los campos que componen el circuito este año los nombres hablan por sí solos Señorío el Zuaste Baso Zaval el Saler Zaudín el RACE en fin son campos que ya el nombre cualquier jugador de golf pues entiende que es un que es un peso importante la tradición y solera que muchos campos que componen el circuito tienen te puedo contar un secreto Manuel tú sabes quién aprendió a jugar el gol en el Saler ayer estuve con mi profesora que ya la traeré a algún programa con Mari Carmen Navarro que a lo mejor la conocéis era capitana del equipo nacional absoluto con 11 años debía saber jugar bien yo competí con ella yo competí con ella y ganó campeonatos de España para aburrir yo tenía 45.000 copas en casa yo tengo una anécdota que le comentaba que nunca le había comentado que es que llegué a Chile fui a jugar a un campo y tal y un Cádiz quiero decir en América tanto del norte como del sur que es muy normal encontrarse un Cádiz y que te pongan un Cádiz entonces ¿cuál es tu profesora? pues Mari Carmen Navarro yo la hice aquí en una prueba en Chile y tal que por cierto ganó de no sé qué fui su Cádiz aquí salúdala cuando la vuelvas a ver y las circunstancias de la vida se me había olvidado hasta ayer que se lo comenté han pasado 15 años nada más y nada menos pero bueno la verdad es que a mí el Saler me atrae mucho pero es que todos los campos como bien decía Manuel me parecen de una tradición una solera y un encanto muy especial está muy bien muy bien medido y muy bien valorado todos los campos que forman parte de este circuito la lástima es que iba a jugar el Raza y no lo voy a poder jugar pero bueno ya me comentaréis el año que viene alguna posibilidad dime dime Javier una cosa nada más ayer decirte que el ganador Scratch fue Carlos Celles que es hermano de Eduardo Celles sí un gran profesor profesor y el que sacó delante a John Randall en su primera fase de la fase de juventud sí sí que lo sigue asesorando pero bueno la verdad que vino Carlos Celles y ganó 6 más muy bien hizo un recorrido esto oye me vas a pasar todos los datos para que los tengamos al final del programa como hablábamos antes de empezar ¿verdad? sí sí y bueno recordarte y te va a recordar que hay que hay que hay que hay que hay es la oferta que tenemos para ir al final y invitacional recordarla esto bueno sí ya sabéis que se presentaron directamente 24 jugadores 4 por cada una de las pruebas que hemos tenido y que estamos teniendo pero también hemos pensado que a esta fiesta podríamos añadir personas que quieran acompañar a sus amigos o que quieran estar presentes en esa que nosotros entendemos más que una final es una fiesta una fiesta que tiene una parte deportiva y una parte lúdica y que nos gustaría que si hay grupos de amigos que quieran acompañar a los ganadores o cualquier persona que quiera ir es más la competición paralela que hacemos con los que quieran acompañarnos en toda fase oficial no necesariamente tiene que ser una cosa que queríamos aclarar es un circuito senior pero entendimos que los acompañantes y que los paralelos puedan competir cualquier persona de cualquier edad por lo cual abrimos mucho más las posibilidades para que familias amigos puedan desplazarse y hacer una gran fiesta final que es un poco el objetivo y que disfruten tanto los jornalistas como los invitados como la gente que quiera acceder hasta fase final y que yo creo que eso va a dar más grandiosidad si no va a ser una maravilla incluso yo recuerdo que el año pasado recibíais con gaitas o sea que efectivamente es una fiesta es una auténtica fiesta 15, 16 y 17 de octubre que el anuncio lo he puesto yo con mi voz con lo cual me acuerdo todavía de las fechas con exactitud y lo tengo apuntado en mi calendario de actividades para el mes de octubre porque ahí estaré y así podemos hacer otro segundo programa los cuatro si os apetece pues que no olviden nuestros seguidores no solamente senior que el 15, 16 y 17 de octubre hay una prueba en la cual pueden participar en una zona estupenda de España que es Galicia además en un sitio privilegiado como es el balneario de Mondariz con un campo también uno más de este circuito el séptimo excepcional absolutamente excepcional tiene una belleza el campo de Mondariz inigualable y en un paraje también inigualable y maravilloso yo también veraneaba ahí de niño es que habéis ido cogiendo campos que están unidos a mí desde mi antigua infancia con lo cual le tengo especial cariño al circuito oye un campo que no conozco por cierto es el de Sevilla aunque hablaremos de la semana que viene creo que es un campo también excepcional y fantástico pero no no lo conozco es un campo nuevo es un campo joven yo tampoco lo conozco él nunca ha jugado Manuel tú si lo has jugado o no hace tiempo hace tiempo no puedo no puedo explayarme mucho porque en muchos campos y no recuerdo bien sea que es una competencia que ha tenido una final que fui a jugar hace no sé quizás 12 o 13 años pero pero no recuerdo los detalles técnicos bueno ya hablaremos de ello si lo queréis en el programa la semana la semana que viene que me lo paseo que me lo batearé seguro y os lo resumo y os lo cuento encantado venga yo creo que estarán felices y contentos los oyentes y televidentes que cada vez hay mal de poder de poder verlo por cierto dar las gracias a los 250.000 oyentes al mes que tenemos en la radio cifras del mes de julio muchísimas gracias y 65.000 visualizaciones al mes también en fechas del mes de julio incluida las más de 10.000 en la radio a los programas que habéis hecho vosotros o Javier y yo y y más de 5.000 a día de hoy cada uno de los programas de este torneo con lo cual desde luego hay interés y no hay más que ver que está plagado incluso de estrellas como Celles ¿no? que ha venido a jugar hoy bueno pues si queréis comentar algo más estamos todavía en tiempo y si no lo podemos dejar aquí pendientes de volvernos a ver nada en un día o dos días porque tenéis otra prueba en el País Vasco como yo me equivocaba al principio que había trastocado las fechas y los campos muy bien pues nada más decirte que los dos campos este vamos el de ayer y el de hoy son diseños de José María Abrazábal y que perdemos la suerte mañana si está por aquí de estar con él y saludable porque siempre yo siempre que venga a Abrazábal por aquí oye pues procurar es un turn oye cuidado que también es señor y como jueves acabó la posibilidad bueno pues oye muchísimas gracias por haber estado ahí sé que habéis hecho un esfuerzo porque con el lío de organización que siempre conlleva y que para que salga bien conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo ha sido un verdadero agradecimiento es por mi parte un verdadero agradecimiento que habéis podido estar aquí los tres y charlar conmigo acerca de de este torneo y específicamente de esta última prueba con un ganador Celles muchísimas gracias y os espero en uno o dos días otra vez y charlamos de Eva Sozabal ok cuidaos mucho hasta luego chau chau señores chau 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 Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia.